Muchas gracias Alex, es un placer saludarte a ti y a los amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. A siglo y medio del natalicio del gran compositor finlandés Jan Sibelius, su música encuentra ecos del otro lado del océano. La Filarmónica de Helsinki interpretará en nuestro país las siete sinfonías de este célebre compositor. Las siete sinfonías que compuso Jan Sibelius junto con el concierto para violín y el vals triste serán interpretados por la Orquesta Filarmónica de Helsinki en tres conciertos que ofrecerán en el Palacio de Bellas Artes. Esto dentro del marco del 150 aniversario del nacimiento del compositor finlandés. La Orquesta Filarmónica de Helsinki es una orquesta finlandesa por excelencia una de las agrupaciones más importantes de su país y por supuesto de Europa. Los finlandeses se caracterizan por tener una educación de máxima calidad y eso no se deja esperar tampoco en el arte. Entonces tienen atrilistas, violinistas, oboístas, clarinetistas de primer orden. Hace 150 años nace Sibelius, a los 20 funda esta orquesta que aún a 130 años sigue preservando su legado. Hay que darse una vuelta al Palacio de Bellas Artes y disfrutar de estas siete obras. La octava era tan perfeccionista Sibelius que decidió quemarla. Y en otros temas descubramos que hay detrás del arte destructivo de Gustav Metzenger, quien se presenta en México con la propuesta Ser Idealista o Morir. Esta es una pieza de 1972 que en su primera lectura define la postura de su creador. Se titula Móvil, un auto cuyas emisiones terminan por matar la planta que lleva encima. Se trata del arte autodestructivo, movimiento iniciado por Gustav Metzenger. El Museo Jumex presenta la exposición Debemos convertirnos en idealistas o Morir. Nació en Alemania en 1926 de padres polaco-judíos. Fue rescatado de un campo de concentración y llevado en ese entonces hasta Inglaterra, donde vivió una gran parte de su niñez, digamos. Fue rescatado junto con uno de sus hermanos y perdió a la mayoría de su familia a partir del holocausto. Entonces él habla como de este evento en su vida a nivel personal, como el punto de partida, tanto esto como la bomba atómica evidentemente, como el punto de partida para su trabajo. El arte de la destrucción habrá que darse una vuelta a Fundación Jumex para conocer esta interesante propuesta de un creador nacido en Nuremberg. Hasta aquí la información, muchas gracias y muy buenas noches.